El HJC FG70S es uno de los muchos cascos jet con estética vintage, pero con lo último en tecnología de seguridad que están llegando al mercado. Y HJC lo hace con un casco que destaca también por su calota multifibra y trabajado interior. HJC se ha querido sumar al mercado de jets de estética café rey y serie custom con este FG70S que viene en múltiples decoraciones. Nosotros para este vídeo nos hemos decantado por el casco que usaba Luke Skywalker cuando pilotaba el X-Win en la saga Star Wars. Por si no lo sabíais, HJC está comercializando cascos con gráficas de personajes de Star Wars, pero también de la factoría de superhéroes de Marvel. Todos ellos productos con licencia oficial y que le dan un toque muy original a cada casco. Entrando ya en aspectos técnicos, el primer punto fuerte del FG70S es su calota multifibra. Realizada con kevlar y fibra de vidrio, nos asegura una resistencia contra impactos de alto nivel. Esto contrasta con muchos otros cascos jet de la competencia que optan por usar resina termoplástica, menos resistente a los impactos. Además, HJC ha dotado a este casco de un EPS de doble densidad para mejorar la absorción de los golpes, una característica más propia de los cascos integrales. Está claro que un casco integral siempre ofrecerá una protección más completa, pero no hay duda que este HJC está entre los jets más seguros del mercado. Se trata de un casco jet que incorpora visor solar retráctil. Para bajarlo tenemos sendas pestañas a cada lado. El visor solar ofrece protección ultravioleta y como nota curiosa, el color del mismo es muy similar al del casco original de Luke Skywalker. Por otra parte, si preferimos circular con gafas al estilo antiguo, existe una cinta de cuero en la parte trasera para fijarlas. El material usado en los acolchados del casco es el tejido Silvercool. Se trata del mismo tejido usado en los cascos de alta gama de la marca, como el más deportivo, el RPHA11 y que destaca por ser antiséptico, transpirable y con tratamiento antiolor. La distribución de las espumas le da además un toque deportivo. Son mullidas, pero existen espacios para la ventilación y tejido de malla, que transpira mejor. Todos estos acolchados además son desmontables. Un borde de fibra a imitación piel girada remata al conjunto, así como una corona cosida en el borde del casco. El cierre es micrométrico, rápido y sencillo de usar. Además, hay tres puntos de sujeción por si queremos instalar una visera parasol, aunque hay que decir que esta no viene incluida de serie. El mercado de los Jet Cafe Razer está en pleno apogeo por su estilo, comodidad y practicidad para un uso diario, y el HJC EFG70S se suma a esta tendencia con otros modelos que también disponen de calota de fibra y calidad en los detalles, como el Shoei JO o el X-Lite X-201 Ultra Carbon. Sin olvidar, en este caso, el toque único de llevar un casco de piloto de la Alianza Rebelde. Recuerda, por último, que puedes dejar tus comentarios, sugerencias o dudas en este vídeo o en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!